La mañana madrugada de hoy un hombre subió a la cúpula de la Torre Poniente de la Catedral Metropolitana, en el Zócalo de la Ciudad de México. Elementos de rescate llegaron al lugar para intentar bajar al hombre, quien había permanecido arriba durante un tiempo considerable. Bomberos de la Ciudad de México, elementos de la Cruz Roja y policías de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar para intentar bajar al hombre, quien había permanecido arriba durante un tiempo considerable. Fue hasta las 6 y 46 de la mañana de la mañana que finalmente los bomberos lograron ponerlo a salvo. Tras ser rescatado, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, le hicieron una revisión y descartaron lesiones. Las primeras versiones de las autoridades señalaron que el hombre pedía hablar con un juez y que si no cumplían su petición, se arrojaría de inmediato. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe si la persona se encontraba bajo los influjos del alcohol o alguna droga. Con información de Noticieros Televisa.